Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Feliz miércoles. Ya estamos aquí de pie madrugando. Vamos a ver qué mensajito que tienen las cartas que hay para ti. Recuerda, esta es una tirada general colectiva, no es una tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay. La mujer sosteniendo una moneda. Siete de espadas. Aquí se te da una energía estable. Quizás en los últimos meses o en los últimos años han cambiado muchas cosas en tu vida. Quizás tienes más estabilidad, quizás ya estás más tranquilo, más tranquila. No siempre la gente tiene que estar batallando y no siempre significa que la gente tiene muchísimas cosas, ¿ok? Pero por lo menos tienes tranquilidad, ¿ok? Y si algo sucede, busca soluciones, ¿ok? Puede ser que estés más estable económicamente de como estabas en el pasado. Puede ser que ahora te vaya mejor. Puede ser que empezaste algo. Puede ser que estén empezando a pasar cambios en tu vida. Y es como que alguien lo mira, ¿ok? Pero esta persona está planeando algo en la oscuridad, ¿ok? Esta persona de cierta manera quiere traicionarte. Tú tienes balance y esta persona no, no la tiene, ¿ok? Esta persona está buscando el modo de llegar a ti y traicionarte en cuestiones de dinero, ¿ok? Creo que tú te has dedicado a trabajar en tu sanación y tu felicidad, ¿ok? Y precisamente por eso tu vida se está transformando o se transformó y se mira. Es como que te enfocaste en ti. Eso es lo más bonito que alguien puede hacer por sí mismo, por sí misma, honestamente. Siento que has trabajado mucho en ti, en tu estabilidad, en tu estar bien. Y lo has hecho solo, lo has hecho sola. No es como que alguien te ha ayudado a algo. Y precisamente a esta persona le molesta eso, que hayas sanado. Le molesta que estés sonriendo. Le molesta que estés feliz. Esta persona quizás en el pasado podría manipularte, podría usarte o podría atacarte. Lo que hayas sido, ya no puede. Ya no. En el momento que tú entras en energía de amor propio, no se te puede atacar energéticamente. Porque tu aura tiene protección extrema, ¿ok? Y esta persona es cobarde, porque es de las personas que no hacen las cosas en la luz, las hacen en la obscuridad. Esta persona no le va bien. Es como que a esta persona, cada que te desea mal, cada que hace algo negativo en contra de ti, esta persona pierde y pierde y pierde económicamente. Esta persona no le brilla su abundancia. Es como que para esta persona no florece nada. Ni va a florecer, porque las personas que obran mal, mal les va. Esta persona no quería que tú tuvieras abundancia, prosperidad o que estuvieras estable. Esta persona te quería ver mal, te quiere ver mal. Mira, puras cartas. Esta persona habló mucho. Habló mucho de ti. Y muy mal. La cosa es que lo que se ve no es lo que habló. Ese es su problema. El ego. Que quiere que seas lo que él dice o ella dice, nada más porque... Nada más porque sí. Nada más porque se le hinchan los huevos. Nada más porque sí. Nada más porque quiere. Nada más porque es su opinión. Nada más porque así piensa. Hay personas que asumen, piensan, se imaginan. No sé si es cuando estén drogados o sobrios. Pero estas personas piensan que lo que dicen de la gente, eso tiene que ser. Eso se llama ignorancia. Una persona nunca va a hacer lo que uno dice que es. Nada más porque uno quiere. Esta persona tiene muchos conflictos mentales. Ok. Esta persona no sabe qué hacer para empezar porque está muy mal económicamente. Ok. Esta persona no tiene absolutamente nada de paciencia. Es una persona desesperada que quiere que todo pase ya. Es una persona que no sabe esperar. Y hace las cosas como demasiado rápido, las hace por impulso y no le salen bien. Esto se cerró de tiempo, ok. Puede ser que ni siquiera tengas contacto con esta persona. Ni siquiera te interesa esta persona. Lo que pasa es que le retiraste tu energía, le retiraste tu amor. Quien haya sido esta persona, amor, amistad o un familiar no me interesa. Tú le retiraste tu amor y te lo empezaste a reservar para ti. Y entre reservarte ese amor para ti, tu tiempo para ti empezaste a sanar. Y todo se te empezó a transformar en tu mundo. De hecho, cuando tenemos nuestro chakra del corazón bien abierto, empiezas a manifestar cosas materiales. El color de la abundancia y del dinero, de las cosas que cuestan, es verde. Tu chakra del corazón es verde. Cuando lo abres, cuando lo mantienes abierto, todo empieza a fluir a tu vida. De ahí es donde se abre ese portal a la abundancia. Aquí está el novio, la novia de todos. Nuestro... Ah no, la verga, este no es. Es el caballero de pentácolas. Ya lo estoy confundiendo. Esta persona te debía una disculpa. Pero en vez de darte la disculpa, esta persona decidió atacarte. Decidió hablar de ti. Decidió ponerte en mal. Esta persona repartió chismes. Y ya no. Como la gran princesa que es hombre o mujer. No me interesa. Esta persona pensó que deteniendo sus emociones o esa disculpa o no arrepentirse de lo que hizo, te iba a tener una energía negativa. Lo único que hizo fue ayudarte a crecer. ¿Por qué? Porque aprendiste, quizás, a amarte. Quizás aprendiste lo que es el valor y el amor propio. Cuando nos rompen el corazón, a veces ese es el resultado. Que uno se valora. Se empieza a valorar. No me quiso. Y uno me trató para la jodida. Y yo me voy a amar. Porque yo valgo mucho más que eso. Tú eres un ángel de amor. Eres una persona que reparte ese amor. Tu luz. Sana. Esta persona trató de destruir a una persona que camina en amor. Wow. Intentó destruir a alguien que va por la vida. Dando puras cosas buenas de su ser. Lo que pasa es que esta persona es bastante inmadura. Ok. Ok. Y contigo venía un as de pentáculos. Eso significa que cuando tú empezaste a tratar a esta persona, sea quien sea, su vida le mejoró. Su economía le mejoró. Todo le mejoró. Ok. Tú fuiste una bendición del universo para esta persona. Para que cambiara de estilo de vida. Para que cambiara ciertas creencias. Para que viera el mundo un poquito diferente y lo viera en amor. Pero ¿qué fue lo que hizo? En vez trató de destruir esa bendición. En vez de cuidarte, en vez de mirarte por quien realmente eres, lo que intentó hacer fue destruirte. Y su coraje es que después de que ya no hablabas con él o estuviste con él o lo que sea, o que te retiraste, te elevaste. Tu mundo cambió para bien, te elevaste. Y cerraste ese ciclo con esta persona. Esta persona lo que le puede, es que la dejaste atrás. Y en cuanto la dejaste atrás, tu vida mejoró. Qué cosas, ¿no? Qué cosas que te dejen porque no eres suficiente. Porque piensan que no tienes nada. Porque te, ¿no? Te ven como, no sé, como nada y de repente tu vida se transforma y los dejas atrás. Eso le pasa a esta persona por no tener paciencia. Por no creer en el amor. Por no creer en las cosas buenas. Por no agradecer las bendiciones que el universo le manda. Esto le pasa a la gente malagradecida. Con Dios. A la gente malagradecida con Dios. Imagínate, Dios te manda algo para que lo ames y lo pides. Porque es lo que tú necesitas en tu vida. Y lo tratas de destruir. Esta persona quisiera sanar la situación entre ustedes. Pero honestamente siento que ya es demasiado tarde. Tú ya cerraste este ciclo. No veo que quieras volver. No veo que quieras estar ahí. Ok. Tú ya te fuiste. Te fuiste hace tiempo ya. Creo que... Esperaste por cierto tiempo. Creo que a veces todavía quizás piensas en esta persona. Pero igual sigues caminando. No le vas a esperar. No le vas a esperar. No. Es como que esta persona te estaba viendo mientras te ibas. Y no hizo nada. No se movió. No te habló. No te buscó. No te buscó. Mantuvo sus emociones en secreto. Por tantas cosas que habló de ti. ¿Cómo ahora va a hablar bien de ti? Decir que quiere estar contigo. O que quiere regresar. Y no va a hacer amigos. O que no eras lo que decía. O sea. Después de tanto que habló. ¿Cómo? Esta persona tiene muy, muy, mucho ego. ¿Ok? Tú no tienes bloqueos. Tú no estás estancada o estancada. Esta persona tampoco. Si no vino a ti. Si no fue a ti. Es simplemente porque no quiso. Porque tiene que dar la cara por todo lo que habló. Y por todo lo que hizo en tu contra. Y esta persona no es lo suficientemente madura para eso. No tiene. No tiene esa honradez. Te alejaste de esta persona y escogiste tu mundo. Creo que hiciste. Lo mejor. Para ti. Esta persona sí le pesa eso. Tú. Te enteraste. O sentiste. O te diste cuenta de que tú tenías miles de posibilidades. Que la vida es mejor. Que tú tienes oportunidades. Que podías hacer. O sea. Lo que quisieras con tu vida. Y solo se trataba de que tú te movieras hacia esas posibilidades. Esas oportunidades. Te dedicaste a sanar. A mimarte. A quererte. A tratarte bien y bonito. Esta persona en algún punto te tenía envidia por tu luz. Pero ya no. Creo que esta persona nunca había tenido a alguien con tanta luz a su lado. Esta persona te extraña bastante. Y quiere mandarte algún tipo de comunicación. Pero esta persona se detiene. Ok. Es una persona que no sabe comunicar amor. Honestamente. No es muy bueno. Muy buena expresando sus emociones. O lo que siente. O el arrepentimiento. Esta persona ahora sabe que tú eres esa puerta al valor. Y si ven aquí tiene dinero. So esta persona. Ok. So ahora sí vales la pena. So antes no valías la pena. Pero ahora sí vales la pena. Simplemente porque ya estás bien. Pero esta persona es una persona inmadura. Ok. Esta persona no viene con más madurez. Con más inteligencia. Viene con lo mismo. Y todavía trae personas ahí con él o con ella colgando. Esta persona te va a mandar comunicación. Ya. Pero no es para nada bueno. Esta persona todavía trae en mente traicionarte. Todavía trae en mente traicionarte. Esta persona no puede dormir de la culpa. Ok. No puede dormir de la ansiedad. De lo que sea que te haya hecho. No sé qué tanto te hizo. Pero esta persona te va a contactar. Esta persona quiere. Ok. Esta persona es muy contradictoria. Esta persona quiere. Una familia feliz contigo. Sabe que contigo tendría conexión con el universo. Ok. Pero esta persona no tiene absolutamente nada de fuerza para ir hacia ti. Esa persona. Sabe lo que quiere. Ok. Sabe lo que quiere. Pero honestamente. Es como que. Si le dices que no. Otra vez va a ir en contra de ti. Ten mucho cuidado con esta personita. You know. Es como que. Si me aceptas. Te voy a tratar bien. Y si no. Voy a intentar destruirte otra vez. Como niño chiquito. Ay no. Ay nos vemos. Ok. Ay no. 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 Gracias por ver el video